En Rodolfo Picasso y compañía, contamos con más de 20 años en el rubro que avala nuestro servicio de desabolladura y pintura. Nuestro taller multimarca tiene convenio con aseguradoras del mercado. Ofrecemos un servicio rápido y de alta calidad, gracias a nuestro personal altamente calificado para entregar el mejor servicio. Estamos ubicados en calle O'Higgins 1110, esquina General Maquena, de la ciudad de Temuco. ¡Te esperamos! ¡Gracias!